My Leaf, o como se escribe allí, My Leaf, creado por Andy Hotwood en el 2010. My Leaf, cada pieza que se juega, le indica al oponente que juegue en línea recta, ya sea en forma ortogonal o diagonal, desde la pieza que acaba de jugar para jugar lejos o adyacente a la pieza que acaba de jugar. El objetivo es formar líneas de tres, pero con el oponente controlando dónde se puede jugar. Esto es más difícil de lo que parece. Si un jugador logra que el oponente no pueda jugar, debe pasar y vuelve a jugar el jugador que bloqueó al otro jugador. Bueno, esto en cuanto, como se dice, la historia del juego. Este juego ha tenido premios, o ha sido nominado como Mejor Juego de Mesa Striketa en Golden Gate 2011. Y fue ganador del Mejor Juego Striketa de la UK Games en Expo 2010. Yo les voy a dejar un link de información del juego, allí en la descripción del juego. Bueno, entonces, ¿de qué se conforma el juego Main Leaf? Main Leaf, otra voz, Main Leaf. ¿De qué se conforma? El juego estándar se juega en un tablero como este de 4x4, ¿sí? Y él viene con 4, el juego viene con 4, digamos, 4 tableritos como este, como estos, donde vienen cada uno cuadriculado de 2x2, 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 ¿sí? Para jugar dentro de este, o si no, formar aquí la cuadrícula de 4x4, ¿sí? Bueno, ¿por qué vienen las 4 tablitas? Porque este juego tiene unas, ¿cómo se dice? Unas extensiones o unas variantes de tablero, ¿no? Que el tablero lo pueden formar con las 4 tablitas de otras formas. No necesariamente así como está aquí este de 4x4, sino que lo pueden formar así, digamos, de esta forma, y jugar allí en el tablero, en este tablero así formado, de esta forma. O lo pueden hacer aquí así, digamos, con esta tablita acá. Bueno, hay que, también lo pueden jugar haciéndolo de esta forma, ¿sí? Bueno, diferentes formas. Pero la idea es, digamos, lo mismo, ¿no? Hacer línea de 3. ¿Cómo se hace en la línea de 3? Yo voy a explicarles el formato estándar, ¿sí? Que sería jugado las 4 tablitas juntas en un tablero prácticamente así como este, 4x4. Entonces, vamos a jugar, vamos a definir. Entonces, el tablero, pues como les dije, son 4 tableritos de 2x2 que forman en sí un tablero de 4x4. Como en este, en el estándar que les voy a mostrar. Ahora, las fichas, ¿cómo vienen las fichas? Las fichas vienen de esta forma. Voy a explicarles con esta que se ve más. Digamos, esta es una cruz. Cuando un jugador coloca esta ficha en cualquier parte del tablero, le está indicando al otro jugador que puede jugar solamente ortogonalmente a esa ficha, ¿sí? Es esa cruz, ¿de acuerdo? Esa sería la dirección. Si el jugador coloca esa ficha, el otro jugador debe jugar o bien sea aquí, aquí o acá, o en esta, en esta, o en esta, o en esta celda, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a las posiciones de esta ficha. Ahora, en esta ficha, si el jugador coloca, cualquiera coloca una ficha allí, digamos, el anterior le dijo que jugar aquí, entonces él va a jugar, por ejemplo, puede jugar aquí, 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 o acá, acá, bueno, digamos que juegue acá. Entonces, ahí le está indicando el otro jugador ya, a este jugador, que él debe jugar en diagonal, ¿sí? En diagonal, o sea que puede jugar solamente aquí, aquí, o acá, o jugar en esta, o en esta ficha. En esta celda. Bueno, eso es en cuanto a estas dos fichas, ¿no? Digamos, tenemos la cruz y la X. Bueno, si voy a jugar, por ejemplo, esta ficha. Esta ficha le está indicando al jugador que sigue, que él debe jugar en la parte externa a este círculo, ¿sí? O sea, a ella. O sea, no puede jugar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni acá. Cero sí puede jugar acá, en cualquiera de estos sitios, ¿sí? En cualquiera de estos sitios puede jugar, pero no puede jugar acá. Entonces, con esto le está indicando que puede jugar aquí, ¿sí? No como este, por ejemplo, que este es un círculo cerrado, ¿sí? Digamos, allí el círculo está cerrado. Entonces, ahí le está indicando que sólo puede jugar aquí, en cualquier celda adyacente a esa ficha. Bueno, eso es en cuanto a los movimientos, ¿sí? Ahora, las líneas de tres. ¿Cómo se forman las líneas de tres? Una línea de tres puede ser así, ¿sí? De un mismo color, ¿sí? Las tres fichas allí. O, en este caso, serían dos líneas de tres. Una, dos y tres. Y después se cuenta la otra, una, dos y tres. En ese caso, en forma vertical. Aquí hay una línea de tres. Aquí hay dos líneas de tres. Una, dos, tres. Y una, dos, tres. Dos líneas de tres. Y en forma horizontal igual, ¿no? Entonces, en forma horizontal también se contarían así. Una, dos y tres. Una línea. Una, dos y tres. Otra línea. También se puede encontrar en L, ¿no? Digamos, en L pueden ser así. Estas serían dos líneas de tres. ¿Sí? O... Digamos así. Aquí tenemos cuatro líneas de tres. Una, dos y tres sería una línea. Una, dos y tres serían dos líneas. Y una, dos y tres serían tres líneas. Otra vez dije cuatro. Son tres líneas de tres. ¿Sí? En este caso serían tres líneas de tres. De esa forma se contabilizan las líneas. Y cada línea es un punto para el jugador. Al final, cuando ya se termina de jugar en el tablero, entonces se cuentan las líneas de tres que hicieron los jugadores. Y allí se determina quién sería el ganador o si hay empate. Bueno, amigo, vamos a hacer una partida. Para iniciar, siempre inicia el jugador de las fichas claras. Bueno, eso se puede definir también los dos jugadores. Entonces, digamos que inicia el jugador y siempre se debe iniciar con una ficha en una de las esquinas. El primer jugador que juega debe jugar con una ficha en las esquinas. Ya después, de acuerdo a lo que a lo que dicte cada ficha. Digamos que el primer jugador, como va a jugar el jugador de las fichas blancas, digamos que él va a jugar con esta ficha por acá. ¿Sí? En una esquina, ¿no? Entonces la juega allí. Con eso le está diciendo al jugador que sigue que puede jugar en línea recta ortogonalmente a ella. ¿Sí? De acuerdo a la cruz. Entonces puede jugar o acá, 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 o acá, o acá, acá, o acá. Entonces va a jugar el jugador de las fichas oscuras. El jugador de las fichas oscuras le dice... al jugador de las fichas blancas, ¿sí? O claras, que puede jugar abiertamente, ¿sí? Que puede jugar abiertamente a esta ficha. O sea, puede jugar por acá, por acá, y por acá, ¿no? Por acá, y por acá nada más puede jugar, ¿sí? ¿Sí? Es abierta a esta ficha. O sea, no es las que están aquí pegadas, sino las que están abiertas acá. Entonces ahí es donde puede jugar el jugador de las fichas blancas. El jugador de las fichas blancas dice que juega... Como puede jugar acá, entonces juega acá. Él puede jugar acá, en estas. Y allí le está diciendo al jugador de las fichas oscuras que solamente puede jugar aquí. ¿Sí? Que solamente puede jugar aquí. Entonces el jugador de las fichas oscuras dice que va a jugar aquí. ¿Sí? Como dice, de acuerdo a la ficha, dice que solamente puede jugar en las diagonales. O sea, aquí no puede jugar, para acá no puede jugar con esta. Puede solamente jugar aquí o aquí. Tiene nada más estas dos opciones para jugar el jugador de las fichas blancas. Entonces el jugador de las fichas blancas... Dice que juega acá, con esta. Entonces le está diciendo que puede jugar acá, acá o acá, o puede jugar acá. O sea, estas tres, o esta nada más puede jugar el jugador de las fichas oscuras. Entonces el jugador de las fichas oscuras... Juega acá. Digamos que juega... Juega acá. ¿Sí? Con esto le está diciendo el jugador de las fichas claras que no puede jugar, sino por acá o por acá. O sea, o esta, o esta, o esta nada más tiene para jugar. ¿Sí? Porque no tiene el cerrado que sería aquí al lado de él. Entonces jugaría o acá, o acá, o acá, el jugador de las fichas blancas. Bueno, el jugador de las fichas blancas tiene esta para jugar acá y hacer su primer punto. Porque él puede jugar en estas o en esta, ¿no? Entonces jugaría acá para hacer su primer punto. Ya ahí con esa primera terna ya tiene un punto. Y le está diciendo al jugador de las fichas oscuras que solamente puede jugar aquí, adyacente a él. ¿Sí? En el círculo pequeño. Entonces, el jugador de las fichas oscuras... Jugaría... Aquí. Con eso le está indicando que no puede jugar, sino en diagonal, este, o esta nada más tiene estas dos opciones, o esta, ah, no miento, es esta, es esta, o esta. Solamente puede jugar el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras... El jugador de las fichas claras... Le dice que solo puede jugar por acá. Por acá ya está lleno, entonces solamente puede jugar en cualquiera de estas tres. Al jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras... Juega acá. ¿Sí? Diciéndole que solamente puede jugar por acá. Solamente en esta posición puede jugar el jugador de las fichas claras. El jugador de las fichas claras... El jugador de las fichas claras... El jugador de las fichas claras... Entonces jugaría en esta posición. Para así también cerrar el paso y él no puede jugar aquí el jugador de las fichas oscuras. Y no solamente aquí. Entonces el jugador de las fichas claras... Jugaría aquí... Haciendo también su primer punto. ¿Sí? Ahora juega el jugador de las fichas claras... Que no tiene... Y no está a dos. Y no puede jugar si no... Aquí o aquí. El jugador de las fichas claras... Si juega aquí... El jugador de las fichas oscuras hace una línea de tres acá. Si juega acá... El jugador de las fichas oscuras le hace acá o acá. Igual. Entonces el jugador de las fichas claras juega acá. Entonces está diciendo que acá no puede jugar... Pero que acá sí puede jugar. Tiene estas dos opciones. El jugador de las fichas oscuras... El jugador de las fichas oscuras... Puede jugar aquí... Aquí... O acá... Cualquiera de lo mismo. Hace una otra línea de tres. Serían dos puntos. Y le está diciendo al jugador... De las fichas claras... Que solamente puede jugar acá. El jugador de las fichas claras puede jugar acá. Y... El jugador de las fichas oscuras no puede jugar acá. Porque él está diciéndole que puede jugar solamente acá. En esta área. Y esas ya están ocupadas. Ahí termina el juego. Y se hace el conteo de las líneas de tres. Entonces como les dije... Líneas de tres. Apenas hay de la blanca... Una. No veo más. Una sola por la línea... Por la blanca. Y... El jugador de las fichas oscuras hace... Una, dos, tres. Y una, dos, tres. Hace dos líneas de tres. Esa es la forma como se juega y se gana... En Mindleaf. Amigos... Espero que les haya gustado el jueguito. Es un jueguito entretenido. Como les digo... Son fichitas de... De madera. Las pueden hacer en cartulina... Y hacer los dibujitos. Como lo hice yo... En maderita. Pues porque tenía las dos maderitas de los dos colores así. Entonces... Yo creo que me salió atractivo el jueguito. Espero que les haya gustado el juego. Los invito a que se suscriban a los nuevos... Amigos que llegan al canal. Que se suscriban. Hagan clic en la campanita. Y... En la campanita oscura o la negra. Para que reciban notificaciones de juegos que estoy subiendo constantemente. Al canal. Bueno amigos... Yo creo que... Esta semana ha sido una semana productiva en juegos. Muchas gracias a los amigos que han estado haciendo comentarios. A los que hagan comentarios de estos dos últimos juegos. Les estaré... Les estaré... Saludando en el próximo video que haga. Que tengan una feliz noche. Felicidades. Felicidades.